Dedicado para el amor de mi vida, Yoshi, de Luis Miguel. Sé que te amo, porque extraño tu mirada, dos segundos de marcharte, porque siento tus pisadas, San, cuando no viene nadie, porque escucho tus palabras, San, cuando nadie me hable. Sé que te amo, tanto y tanto y tanto y tanto, sé que te amo. Porque no sé ser feliz si no es contigo, porque no puedo vivir sin ti, sin mí, sin nuestros hijos, porque cuando el sol se oculta lentamente en el camino, quiero estar contigo. Sé que te amo, sé que te amo, tanto y tanto como para llamarte mi esposa, Tanto y tanto como para saber que una rosa se acerca a la belleza que hay en ti. Yo te amo tanto, tanto y tanto que me sales en mis sueños, Tanto y tanto que dominas lo que siento, Tanto y tanto que hice tuya esta canción. Sé que te amo, porque cada palpitar dice tu nombre, Porque en cada situación difícil lloro y como hombre, Les suplico a Dios que guarde nuestras vidas, y Él responde, Les estoy cuidando, tanto, 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 Y sé que te amo, tanto y tanto como para llamarte mi esposa, Tanto y tanto como para saber que una rosa se acerca a la belleza que hay en ti. Tú y yo, Nos juramos que siempre estaríamos unidos, Cada vez más unidos, Pero el tiempo pasó, Llevándose a su paso lo que allí dijimos, Y hoy solo discutimos. Y hoy que no estás junto a mí, No hago más que llorar, Llorar y pensar en ti, Pues no sabía yo cuánto te amaba, Hasta que te perdí. Extraño tu forma de ser, Extraño tu mirar, También tu sencillez, Y hasta el sonido que hacían tus zapatos, Extraño también. Mi corazón se me rompe en trozos, Sabes bien que te amo, Y que no quiero el divorcio, Si te fallé perdona mi vida, Y si tú me fallaste, Mi corazón lo olvida, Quiero decirte que te extraño, Quiero decirte que te amo, Te extraño en mis días, Te extraño en mis noches, Te extraño y te diré cuál es la razón, La razón es que te amo, Te extraño en mis días, Te extraño en mis noches, Te extraño y te diré cuál es la razón, La razón es que el Señor nos dio, Y yo te extraño en mis noches, Y yo te extraño en mis días, Te extraño en mis noches, Te extraño y te diré cuál es la razón, La razón es que te amo, Tu amor